Mi nombre es Pedro Licefuente y soy encargado del sector africano, de zona asiática y zona africana. Acá llevo 18 años ya trabajando. Y la verdad es que este trabajo para mí ha sido un agrado quizás conocer animales, conocer conductas que uno ve en el día. Hemos visto nacimiento, acá hemos sido oportunos, hemos tenido cría de jirafa, cría de rinocerontes, cría de hipopótamos y somos afortunados la verdad. Bueno y contentos de poder trabajar acá en el parque. Me encanta lo que hago, siempre lo he dicho y llevo mucho tiempo acá y cada día me fascina más trabajar con animales. Bueno, tenemos que ver con ellos el tema de dieta, ver comportamiento, ver alimentarlos, preocuparnos de todos los tratamientos. El tireo más o menos está comiendo 4 o 5 kilos más o menos diarios. Se le da la dieta de dos veces en el día y así que, bueno, esa es la labor que desempeñamos acá. A veces la dieta viene, parte de la dieta viene de enriquecimiento, así que ellos interactúan mucho con ellas. Tienen que abrir cajas, tienen que meterse al agua, sacarle la carne a las boyas por dentro, se las escondemos en el recinto, debajo de las hojas, se las colgamos. Entonces ellos interactúan y hacen por un rato una vida naturalmente y ahí ellos adquieren su alimento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!